El tema de hoy es la inclusión social y la responsabilidad social de empresas de hidrocarburos en el país. Hemos invitado al ingeniero José Mansen, él es vocero de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos y también es funcionario de Relaciones Institucionales de la Petrolera Perenco. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. La Sociedad Peruana de Hidrocarburos está promoviendo la responsabilidad social y empresarial como un componente ineludible en su ámbito de operaciones. ¿De qué manera, qué resultados nos puedes mostrar, qué estadísticas nos puedes dar de los trabajos que vienen haciendo las empresas que conforman a la sociedad? Bueno, realmente cada empresa tiene su programa de responsabilidad social, nos asociamos en la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, ya tenemos tres años juntos y cada empresa ha desarrollado su propio programa de responsabilidad social. Y la idea justamente es que estos programas tengan un componente más allá de filantropía, es un componente de ayuda, de apoyo a ser un proyecto sostenible en el tiempo, con la finalidad de que las empresas de petróleo pasen, pero quede el proyecto, quede el soporte sostenible de lo que se puede llevar. Mayormente en la selva es justamente la parte más difícil de poder llevar proyectos porque las condiciones de lejanía de las ciudades grandes normalmente hace que las necesidades sean mayores. Es una falta de infraestructura total. Sí, entonces normalmente lo que pasa es que las comunidades ven en las empresas petroleras como el reemplazo del Estado. Entonces eso nos trae a dos ejes importantes. Un eje que es el eje de salud y el otro es el eje de educación. Y el otro es la parte económica, lógicamente para dar trabajo. Entonces estos ejes que representan una principal necesidad de estos pueblos es lo que nosotros las empresas tratamos es de coadyuvar la ayuda, pero la ayuda para no solamente hacer una cuestión social de responsabilidad social de la empresa, sino vincularlo al Estado para que el Estado esté presente en estas comunidades. Que es lo que el fin que queremos es que el Estado esté presente junto con la empresa. Los gobiernos regionales entonces juegan un papel preponderante junto a ustedes. Claro, los gobiernos regionales son la parte. Es justamente el dexo que permite que las comunidades tengan sus necesidades que son básicas y el gobierno regional con su plan de desarrollo locales y regionales, pues son de la municipalidad y también los regionales puedan coadyuvar toda la ayuda para que esto pueda surgir. José, ¿tú crees que sería de repente más conveniente de que las empresas asociadas a la sociedad peruanera de carburos podrían proyectar un plan social, de proyección social integrado, no aislado de cada uno? De repente quizás uno mejor estructurado junto al Estado para que el impacto sea mayor. Claro, pero es un poco complicado por cuanto a las necesidades son diferentes. Por ejemplo, nosotros, por ejemplo, en el caso en particular de Perenco, es la empresa donde yo soy referente a los institucionales, tenemos, trabajamos entre los ríos Curará y Arabella, que está al norte, al lado de la frontera con el Ecuador. El lote 1AB o 192 está en el río Corrientes, Tigre, Pastaza, totalmente distantes. Parecería ser que en el mapa, pero son 250 kilómetros, 300 kilómetros. Claro, entonces es muy difícil que las necesidades sean iguales. Las empresas que están trabajando en la parte del norte del Perú, en Talara, en Sechura, esa zona, son otras las necesidades, es otra la realidad. Entonces los programas de responsabilidad social deben tener un ámbito específico para donde se va a desarrollar, porque son diferentes las necesidades. En el norte tenemos carreteras, tenemos luz, tenemos agua. Es mucho más fácil poder hacer programas de responsabilidad social específicos para esa zona, tener pescadores, mientras que en la selva no tenemos luz, no tenemos agua. Están en exploración, exploración, tienen el trabajo complicado. Aparte de eso, aparte, cuando llega una empresa puede estar haciendo trabajo de exploración y entonces los trabajos de exploración son temporales. Si sale bien el proyecto, va a continuar, pero si no sale bien, ahí termina el proyecto. Entonces, lo que se trata un poco es de no generar expectativas también, porque uno se genera expectativa, la población cree que va a tener trabajo permanente y eso no es lo que se trata. Se trata de obtener que ellos tengan oportunidades laborales, pero también durante ese lapso, si sale bien, a continuación. Ahora, supongo que la crisis económica, la reducción del precio de los barriles ha traído consigo también quizás una reducción de la inversión social en las empresas petroleras. No, definitivamente, todas las empresas han reducido, no solamente... ¿Y creen? ¿Los aldeanos van a creer que quieren poner menos plata? No, no, no ha sucedido eso porque la gente entendió claramente que no ha sido solamente la reducción del programa de responsabilidad social, sino la reducción de personal, por ejemplo. En muchas empresas se ha reducido entre 50, 60, 80% del personal. Muy drástico, muy fuerte. Ha sido muy fuerte, la caída ha sido muy dramática, al 50% el valor del precio del petróleo, pero esto también ellos se han dado cuenta que ya no hay personal en el lote, entonces también ellos sienten que también salieron, dejaron de tener puestos de trabajo y eso se transmite a las comunidades y ellos saben, en momentos de crisis que se está pasando, los programas de responsabilidad social continúan, pero en menor grado. Un factor importante debe ser el CAN, el CAN de hidrocarburos que se distribuye. Porque el CAN se paga, bueno, nosotros pagamos los impuestos, el CAN lo recibe el gobierno regional y ellos son los que tienen que distribuirlo. Entonces hay una manera de distribuir entre el gobierno regional, entidades del Estado, universidades, gobiernos locales, pero sigue siendo pues el gran reclamo de las comunidades que ellos no reciben directamente el CAN del petróleo, ellos no lo reciben, entonces ellos sienten que el dinero se va quedando en las capitales de los distritos o de las regiones, pero no les llega a ellos. Sí, señora, no se pierda, está ahí. No, es que... No, es que... No, es que ellos, el problema es que ellos no son, ellos tienen necesidades básicas, como les repetía, tienen problemas de salud, por ejemplo, no tienen agua potable, entonces, ¿qué hacemos? Entonces el gobierno regional tiene que desarrollar proyectos para ellos, el problema es ese, justamente ese divorcio entre las comunidades, con la región, con la capital. Se ha quedado el uso del CAN y muchas veces no ha ido hacia ellos y ese es el reclamo que tenemos actualmente de muchas comunidades y es una de las cosas que está haciendo pues algunas organizaciones reclamando que el CAN se quede directamente con ellos y que no vayan a las regiones. Para ampliar un poco el tema, ¿en cuánto se ha reducido el CAN de hidrocarburos en los últimos 12 meses? En 12 meses no, en los últimos 9 meses se ha reducido lo que se ha reducido el precio del petróleo, 50%. 50% menos que están recibiendo estas comunidades. Así es, aunque ahora leía justo en el periódico que en el caso del OT 192 se había reducido en el mes de septiembre, no se había producido, se había producido la mitad de lo que se esperaba por los temas... ¿En el trimestre? En el mes, en el mes se había producido el 50% de lo que debió haberse producido. Entonces eso les afecta el CAN, afecta las regalías, afecta todo. Entonces es un momento muy duro, pero la verdad del CAN, que es el que se viene no de ahora, sino de hace 40 años recibiendo, la realidad era que era para hacer proyectos productivos, pero no depender del CAN. Esa es la idea. La idea no es depender del CAN, sino hacer proyectos para que la población, las poblaciones y las ciudades crezcan, pero no en función de lo que se producía en el campo, porque los campos son declinantes. Un campo del caso del OT 1B se producía 100 mil barriles diarios, hoy día se produce algo así como 17 mil. Entonces bajó dramáticamente y mucho menos, se sigue bajando. Entonces el CAN no va a servir. El costo probablemente también aumenta y eso reduce... Exacto. No es... O sea, el CAN no es el gasto corriente del presupuesto, sino debe ser el gasto de inversión. Entonces eso es lo que no se ha hecho en muchos sitios. Entonces no se ha utilizado, creo, de manera óptima este CAN. ¿Tienes un estimado de repente de cuántos colegios, cuántas escuelas, cuántos hospitales han construido con el CAN? Para tener... Muy pocas. No, no creo. No hay proyectos del CAN. No creo. Por lo menos en la parte donde se trabajaba... ¿Está siendo mal empleado el CAN? No creo que está siendo mal empleado, sino está... ¿Mal orientado? No, está siendo utilizado en las ciudades. Así es. No en las comunidades. Entonces... Donde debía estar. ...que debería llegarle a las comunidades, porque digamos que ellos son los que ven el petróleo, y o ven que de alguna manera se sienten... Quieren ser partícipes de este CAN. Y esa es la parte que ellos no lo ven, y por eso es el reclamo natural de ellos. Y no depende de ustedes, de la sociedad, ni de las empresas petroleras. No. No, no, no. Eso es un tema de manejo, de gestión del presupuesto. Ah. ¿Qué trabajos están haciendo independientemente? Ya que has tocado el tema de educación y salud, que son muy preponderantes. ¿Qué ejemplos me puedes dar de trabajos de responsabilidad que están llevando a cabo las empresas petroleras? Bueno, de empresas normalmente lo que... ¿Cuál es el foco? El foco es normalmente desarrollar proyectos que pueda la gente participar, pero no un plan filantrópico, sino un tema de participación. Los proyectos son exitosos cuando el proyecto es de participación directa y que son ellos los dueños. ¿Qué significa esto? Significa 50-50. Ganar, 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 win-win, 50-50 tú, 50 yo. ¿Qué hacemos, por ejemplo? Hemos hecho proyectos de gallinas. Ese proyecto de gallinas, ¿qué se hace? La gente de la comunidad tiene que construir el galpón, la maloca, tiene que construir el ambiente, tiene que sembrar para garantizar el alimento de los animales. ¿Qué hace la empresa? En nuestro caso, llevamos los pollos que no los tienen. ¿Qué más tenemos? La dirección técnica, llevamos las vacunas, ¿no es cierto? Y llevamos algunos elementos que no se producen, en el sitio, bisagras, paneles de alambres, cosas como eso. Pero al final el proyecto es de ellos y lo decide la propia comunidad, las familias que deciden hacer este proyecto y si es el compromiso. Porque si no hay compromiso es muy difícil de que funcione. Va uno a gastar el dinero y no va a funcionar. El asunto es el compromiso de la comunidad y de la familia que hace esto y el compromiso de la empresa en ayudar. Entonces, esta unión es lo que produce un proyecto sostenible en el tiempo. Porque después que el proyecto, la empresa termina de establecerlo, ya la propia familia, el propio grupo de gente va desarrollando su proyecto, que son de gallinas, de frutales, de purmas, de pisigranjas, todos estos tipos de proyectos es para que ellos tengan, al mejor en su alimentación, porque es una de las partes de la salud, mejorar la educación, y por otro lado, vender el excedente. Entonces, vamos generando el círculo económico de lo que consume la familia, la comunidad y después el excedente se puede vender. Entonces, comenzamos a darle otro tema de gestión de su dinero. Otro tema que es el que le comentaba, es el tema de salud. En el caso de salud, nosotros como perenco en el año 2009, en noviembre de 2018, junto con la Marina de Guerra del Perú y el gobierno regional, firmamos un convenio para tener un buque, que es el buque tópico Pastaza, para dar servicios de salud a 96 comunidades en ese momento. Y durante cinco años lo hemos hecho, de 2009 hasta el fin del 2014. ¿Cuántos atendidos hasta la fecha? Se atendieron hasta agosto del año pasado 100 mil personas. ¡Qué barba! Entonces, es un trabajo muy largo, fue un proyecto piloto que hicimos, y hoy día nosotros nos sentimos muy complacidos, porque este proyecto que lo empezamos pidiéndole la colaboración a la Marina, y que nos dio el BAP Pastaza, y el gobierno regional con el Programa de Salud Nacional para aplicar el Programa de Salud, lo hemos visto que ha sido replicado, a través de los programas de inclusión social del BOSPIAS, que está ahora a cargo de la Marina, a partir de hace dos semanas ha pasado ya a cargo de la Marina. Se ha ido de base, ¿no? Se ha ido de base para esto, y ha sido exitoso. Entonces, nosotros ya nos hemos replegado solamente a la zona más cerca de nuestro lote, y solamente van a haber 12 barcos del Programa de Pías, que van a estar en todas las 12 cuencas de la Amazonía, y eso es un tema interesante. Vamos a ampliar ese tema más bien del Pastaza, vamos a ampliarlo en otra oportunidad. Finalmente, última pregunta, se nos ganó el tiempo. La participación de empresas de hidrocarburos en lo que es obras por impuesto, están un poco rezagados, muy pocas son las empresas que están participando. ¿Qué está pasando? Bueno, no creo que sea, han habido muy pocas, muy pocas iniciativas de obra por impuesto. Todavía estamos un poco, que no se difunde el programa de manejar esto, pero creo que, bueno, en esta época no creo que haya muchos impuestos, pero creo que es una buena opción, y creo que deberíamos aumentarla mucho más, porque va a ser mucho más fácil ayudar a través de la empresa, y a través del Estado, que no llega a estos lugares, poder hacer proyectos que son viables. Si son proyectos pequeños, como las unidades de gestión que tienen los gobiernos regionales, creo que se pueden hacer muchos proyectos que son de necesidad local, y que lo conoce la empresa porque está en el sitio, a diferencia de la gente que está en las capitales de muy bien, cuando no lo ven. Entonces, no, yo creo que es una buena opción, y creo que vamos a tener que llegar hacia ese punto. José, te agradezco mucho, nos hagan invitado, y quedas invitado más bien para ampliar el tema de Pastaza para una siguiente entrevista. Muchas gracias. Que más así. Bien, ha sido José Mansen, vocero de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos. Ya regresamos.